Aupa equipo, aquí estamos un día más, la fiera yo, hoy se nos ha hecho un poco tarde, está oscureciendo y hemos venido a unos robles americanos, que hay por aquí, justo al borde, después de pegarme toda la pateada por los helechos, ha aparecido un bonito ejemplar, un edulis. Tamaño medio, tamaño pelota de tenis, como me gustan a mí. Hoy estamos ya, no sé ni a qué día estamos, la verdad. Bueno, pero esto supongo que irá para el recopilatorio que haremos de noviembre. Ah, si el lunes era 11, 12, estamos a 12, día 12 del 11, ahí estamos. Bonito edulis. Precioso. Nogu prefiere la hierba, ¿eh? Vale, no comas mucha, ¿eh? Hoy también el robo al americano está bonito, podríamos decir, digamos que está bonito, ¿eh? Aquí estamos, cerca del sitio de ayer de la noche, ha aparecido otro hermosito también, ¿eh? Es hermosito. Está intacto, además. Bueno, le han minado un poco aquí en el tallo, en el pie, pero está perfecto. Aquí podemos ver cómo les gusta salir en estas épocas a la Clitopilus prunulus, dichosa. Hoy no hay boletus al lado, aquí por lo menos. Pero en esta senda aparecen, parece mentira, pero aparecen. 13 de noviembre. En este valle, por lo que sea, pues es esta la época. Cada sitio. Ahora, en Navarra, tengo que decir que no he podido ir. Estoy aquí viviendo en Guipúzcoa y... Por una cosa y por otra, pues no he podido ir. Ya me duele, ¿eh? Porque... Allí, aparte que es un sitio bonito, pues siempre que he ido, si vas en la época adecuada, siempre ves boletus portentosos. Se puede ver Pinícola, se puede ver Edulis muy fácilmente y rara vez a Ereus. Ahora no. Aquí seguimos a miércoles 13. Y ya os digo, por esta comarca, no sé qué opinaréis. ¿Opináis que está duro? Yo creo que sí. Un Edulis peculiar. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Gracias por ver el video.